Para mí es un orgullo, es un orgullo que cada persona tiene. Te levantas a las 4 de la mañana, afuera no te levantas a las 4 de la mañana y te acuerdas. Primero de hecho choca, pero de ahí dices que es por algo bueno. De ahí te acostumbras y ahí te das cuenta que estás mejor. Estoy feliz, tanto yo, su padre y toda la familia estamos felices. Me siento muy feliz al saber que mis amigos a veces lo reciben, me preguntan por él, me preguntan a Brian. Feliz con el doctor Duque, me está sirviendo. Cada persona que pisa las cuadras, las planas de base, muchas personas han piso abajo. Es un orgullo, es algo que tú tienes, que tú ya tienes en tu corazón siempre. Es una formación que te va a durar para toda la vida. Ese abrazo que te diste, que uno se da con la mamá, es inmenso, es inexplicable. Es algo que te va a quedar para toda tu vida, el ver a tu papá, a tu familia, a tus tías, cumplimos contentos, felices. Un poco con miedo de saber cómo te ha ido, pero felices de que estás logrando tus metas.